El Instituto Salvadoreño del Migrante Insame y la Red Nacional de Emprendedores Retornados Renaceres se mostraron preocupados ante el acuerdo firmado por México y Estados Unidos para frenar los flujos migratorios. En este momento se están movilizando 6.000 efectivos de la Guardia Nacional Mexicana hacia la frontera sur de México. Ya hay militares en Guatemala de Estados Unidos, ya hay militares de Estados Unidos en México. O sea, estamos hablando de una militarización de toda la ruta migratoria. Las instituciones además advirtieron sobre las consecuencias que este acuerdo podría traer al país e hicieron un llamado a la canciller Alexandra Hiltinoco. Esto que va a traer como consecuencia, vamos a recibir deportados de Guatemala, deportados de México, deportados de Estados Unidos y entonces El Salvador está preparado ante esta situación. Es urgente que Cancillería llame a los diferentes sectores, sociedad civil, iglesia, asociación de deportados, gobiernos municipales, porque es ahí donde llegan los deportados, para que nos sentemos y juntos elaborar una estrategia ante esta realidad. México aceptó el viernes el acuerdo con Estados Unidos después que el gobierno de Donald Trump lo amenazara con imponer aranceles a los productos mexicanos y obstaculizar la aprobación de un nuevo acuerdo comercial entre los dos países. Este es un informe de la prensagrafica.com.